Hola amigos, ¿cómo están? Este es un video muy impulsivo que estoy grabando para compartirles algo que me ha perturbado ver hace poco en internet. Les cuento de qué se trata. Hay una profesional que clama que para hacer tu tesis no necesitas mucho tiempo, no necesitas mucho dinero y no necesitas leer mucho. Y eso me preocupa porque ninguna de las tres cosas que ella clama es verdad. Y ella más bien en su publicidad dice que estas tres cosas no son ciertas. Pero me preocupa porque muchos de ustedes a lo mejor creen que esto es una solución, es un buen paso a seguir, cuando es exactamente lo contrario. Es igual cuando te venden algo para bajar de peso. Hay gente inocente que cree que si compras algo mágicamente vas a bajar de peso porque lo usas como cinturón o porque simplemente lo utilizas dos minutos al día. La verdad que para bajar de peso no solamente tiene que ver con los ejercicios, sino con tu dieta y tu dedicación y un sinfín de cosas que nosotros sabemos. ¿Y por qué tienen éxito estas personas, estas empresas? Porque realmente te están mintiendo. Eso es lo real. La persona que habla sobre la tesis dice que no tienes que leer mucho. ¿A qué se refiere con mucho? Cuando dice que no tienes que gastar mucho dinero, ¿a qué se refiere exactamente? Y lo real es que cualquier tesis, cualquiera, si sea algo muy pequeño, si no lees, tu trabajo va a ser más inferior que mediocre. ¿Y tú te estás preparando para ser un mediocre? ¿Quién quiere ser mediocre en su vida? Tengan mucho cuidado cuando se publicita algo que parece que lo vas a hacer rápido. Justamente esta gente hace dinero porque te ofrece algo que es irreal pero parece muy bueno al principio. Como bajar de peso en muy poco tiempo y sin esfuerzo o hacer tu tesis sin leer casi nada y en poco tiempo y que no te cueste dinero. Lo curioso es que para suscribirte a los cursos de esta persona tienes que pagar. Y si ya estás en una universidad tienes asesoramiento gratuito. Ten cuidado, no caigas en estas tentaciones de aprender un instrumento en dos semanas, aprende un idioma en poquísimo tiempo. Son estrategias muy poco éticas en las cuales las personas se inscriben. Al final te das cuenta de que no es verdad, te sientes tonta, tonto y ya se llevaron tu dinero. Ten cuidado con este tipo de publicidad que son realmente engañosas. Y por sobre todo si tienes un maestro o una maestra, si estás en la universidad, pregúntale a ellos. Estoy muy seguro de que si estás escuchando este video, coméntales lo que te estoy comentando en este preciso momento. Y no va a haber maestro o maestra que te diga, ah si es verdad, las tesis se hacen rapidísimo. Y no, no, que leas un par de páginas está bien. No existe. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado con las personas que no todos somos como tú y como yo, transparentes, honestas. Hay personas que utilizan este tipo de medias verdades o a veces totalmente información falsa porque lo único que quieren es tu dinero. Ten mucho cuidado y siempre revisa la información completa. Por ejemplo, cuando dicen mucho dinero y mucho, leer mucho, que es mucho. Y lo interesante que, no sé si mencioné esto antes, que esa persona, hablo específicamente, que ofrece hacer tu tesis casi de manera mágica. Es un profesional que ha estudiado y no menciona en qué universidades. Eso también es sospechoso. Pero en fin, hagan su tarea, no se dejen llevar por el camino corto. Tener una maestría en un idioma, en dos idiomas, en un instrumento, es un camino largo. Y es un camino bonito, lo sabes muy bien. Así que a dedicarse mucho, a estudiar mucho, cuida tu bolsillo y no te dejes engañar.